Feria San Pablo del Monte 2023, jueves 29 de junio Inspector Sé que es tarde ya Para pedir perdón Sé que es tarde ya y lo siento Termina nuestro amor Inspector 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 Banda Bosti Recorriendo todo un camino de experiencia De hambre y desolación Banda Bosti Eran lejados y peleaban justicia Todos peleaban por mi ideal The Goibis Black Paranoid The Parabas Los Chicos Ráfaga Un evento 100% gratuito Enrique de la Feria San Pablo del Monte 2023 Llena de emociones y sorpresas Bosti Corporativo Artístico Típico 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 De